Comité de protección pide instalar pasos para la fauna en carreteras de Quintana Roo Tan solo en el 2022, cuatro jaguares fueron atropellados en las carreteras federales de Quintana Roo. Además, se registró un grupo de personas de procedencia guatemalteca que se dedicaban a la caza del jaguar con el objetivo de medir sus extremidades a un costo muy elevado. Los Comités de Protección y Conservación del Jaguar, Balanca and Wild y la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar han intervenido para la preservación de esta especie en peligro de extinción. Estos organismos han pedido a las autoridades instalar más pasos de fauna sobre la carretera federal 307 en Playa del Carmen, un punto en el cual se registran más atropellamientos de este ejemplar y de otras especies. Durante el 2022 se registró un total de 40 incidentes entre accidentes del humano con la fauna silvestre de la selva de Quintana Roo. Otro problema que se ha estado registrando en el estado es la cacería furtiva de la vida silvestre, pues es un negocio que deja muy buen dinero, sin embargo no deja de ser un delito. Por ello, los organismos hacen un llamado a las autoridades para que intervengan a favor de los animales y de los ecosistemas del estado. Para Notivision, Saul No. Gracias. 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 Gracias.